Si tú quieres bailar, jugar, pintar, cantar, tú puedes venir a mi casa La idea es compartir, te vas a divertir si quieres venir a mi casa Quiero invitar, jugar, a mi casa todas tus amigas y amigos Quiero cantar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no, no, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, 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 rabadaba, mágico, hija de luke, no Si quieres cantar, te voy a enseñar, si quieres venir a mi casa Yo digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te pongo y llego regalo que si le das un liberón no llora, no llora Que me liberte una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, 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 chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Si quieres bailar y jugar, pinta y cantar, puedes venir a mi casa La idea es no partir, te vas a divertir, si quieres venir a mi casa Quiero bailar, jugar a mi casa, todas tus amigas y amigos Quiero bailar, bailar y lo que tengo es compartir contigo Si tú quieres cantar, yo te voy a enseñar, si puedes venir a mi casa Te digo a mi mamá, que diga a tu mamá, que deje de irte a mi casa Te digo y te corregan aunque se quiera su dinero, llora, llora Que me limita una canción que todos vamos a cantar ahora Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no Chibi, chibi, chapa, chapa, rubi, rubi, rabadaba, mágico, hija de luke, no ¡Suscríbete!